Siempre fiel a su eslogan de un estilo para cada mujer, Rafinata presenta en este último fin de semana del mes de abril cuatro tendencias que seguramente serán del agrado de la platea femenina. Las imágenes visualizan a Luna Bernardes desfilando un conjunto bien urbano de pantalón de denim gris de corte chupín que va muy bien con la remera de algodón combinada con estampas y pitucones. Se completa la pasada con original gargantilla plateada. ¿Qué le parece esta chaqueta tramada con detalle de cierre y bolsillos que luce Mabel Bernardes de manera muy ejecutiva con el pañuelo fucsia de bordes irregulares? Lleva debajo un vestido negro que combina texturas de punto y seda labrada que le describimos en detalle. Escote ve discreto, entalla en la cintura y largo por arriba de la rodilla. Vemos nuevamente a Luna luciendo una camperita corta que lleva el sello de Maki en textura de seda estampada con mangas largas a contratono. Una prenda que se define con detalles de pasamanería y paillettes. Lleva debajo un vestido negro muy sensual con entalla en la cintura y transparencias al tono. El accesorio de moda exhibe piedras facetadas. En la pasada final disfrutamos de un espléndido taller con pollera de crepe de seda con spandex en tonalidad celeste cielo. La chaqueta bien entallada es de una abotonadura, en tanto la pollera de largo por arriba de la rodilla exhibe un medio volado. Lleva debajo un top de encaje negro con mangas al codo y peplum. Accesorios dorados completan esta vista. Les recordamos las formas de pago, 20% de contado efectivo, 15% con débito. Todos los días tarjetas de crédito en tres cuotas. Jueves, viernes y sábado 12 cuotas con ahora 12.